¡Échale! 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 Trash de la reja que era un pajarillo de las casadas, de balcón en balcón, de plaza en plaza vendedora de amor ofrecedoras para el lector pochón y de sus tonadas que era Un pajarillo de blancas, alas de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posgón De su tonal ¡Bien! ¡Muy bonito!